Como se recuerda, uno de los mejores futbolistas peruanos en el exterior en la temporada pasada fue Elisa Víncula, el rayo que salió a su campeón de la Copa Libertadores con el Boca Juniors se metió a de hinchadas cenizas al bolsillo por lo que fue elegido entre el mejor once de América el año pasado. Es así que le salieron varios pretendientes ya que ahora su contrato vencía medio año, entre ellos varios brasileños donde en las últimas horas salió la oferta que le hizo el Botafogo y si bien desde Boca la habrían rechazado, esta vez habló el representante de lateral derecho. Se queda en Boca tras conocerse la negativa del equipo Ceneise por vender a Elisa Víncula a Botafogo de Brasil. El propio representante del peruano contó que fue la buena relación que ambas partes tienen en Argentina lo que impidió su traspaso. El Ulises está muy contento, está feliz, está tratado de mil maravillas. Ellos están contentos con Luis y no dan posibilidad a ningún tipo de negociación. Esa fue la respuesta hacia el equipo brasilero en esta última oferta. Rossi aseguró que el defensor nacional a sus casi 34 años busca rentabilizar el tiempo que le queda de carrera, pero siempre priorizando quedarse en el equipo. Cuando un futbolista llega a esta edad, empezamos a recorrer un terreno peligroso porque por mucho nivel que tenga, la edad al final es cruel y no perdona. Entonces, el futbolista busca seguridad. Lo cierto es que le restan 10 meses de contrato. Todo apunta que gracias al buen trato que tienen con el presidente del club, Juan Román Riquelme, pronto renovará con Boca. No me cabe duda que nos vamos a sentar. De hecho, estos días hemos intentado hablar, no lo pudimos hacer. Bueno, estoy en corriente que Boca tuvo días intensos, así que en los próximos días seguramente hablaré con ellos. Como se recuerda, Adúncula confesó en una entrevista que nos hizo suspender a propósito en la Paz Bolivia para que los convoquen de la selección peruana y viaje así a la Argentina a tratar de ayudar a su equipo a ir a la Copa Libertadores, cosa que al final no consiguió, pero que así dejó en claro que el compromiso no es lo mejor con Juan Reynoso a mando de la blanquirroja. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.